Fidelino Fernández es un líder comunitario que aprendió del ejemplo de su padre para trabajar por la comunidad. Hoy lo hace por la Comuna 18 en Cali. Es visible la mejoría en problemáticas como la salud, el alcantarillado y las vías. Los habitantes de Pampas del Mirador están satisfechos con su labor. Angie Mesa lo visitó y nos preparó el siguiente informe. Pampas del Mirador es un sector de la Comuna 18 de Cali. Allí vive hace 17 años Fidelino Fernández, un hombre que ha demostrado su compromiso por el progreso de la comunidad. Lo visitamos y este es el informe. Mi nombre es Fidelino Fernández, soy del Departamento de Pescador Cauca. Mi señor padre fue un líder excelente en nuestra tierra donde nacimos y me pegó esa gestión de seguir liderando. Me gusta trabajar por la comunidad, defender la comunidad. Me gusta que los sectores salgan adelante. Yo me he movido mucho por mi liderazgo. He tenido mucho apoyo de las fundaciones, mucho apoyo de más líderes. Hemos logrado en compañía de todos los líderes, ayudando yo en mi gestión, de que se construyera un puesto de salud más porque habían cinco y no daban abasto para atender la población que llegaba a nuestra comuna. Se ha logrado que se construyera una red de tubería desde el tanque de Nápoles bajo hacia el tanque 3 de la reforma de la Choclona para de allí abastecer de agua a toda la población de la zona de heladera por gravedad a los usuarios. La comunidad da testimonio de la labor de Fidelino Fernández. Y gracias a él se han hecho muchas cosas aquí, por ejemplo el proyecto de energía, por ejemplo lo de las vías que es el que está pendiente, se hicieron unas canaletas. Nosotros tenemos un apoyo en él aquí en el barrio. Admiro la labor social que hace don Fidelino, moviendo de sus propios pecunios, sus propios recursos. Es una cosa admirable porque movilizarse así, así él tenga vehículo, pero el vehículo no se mueve con agua. Hay que echarle gasolina, hay que echar aceite. Es una persona que nos dio la oportunidad a mí personalmente para ser el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero él es el que tiene el conocimiento amplio del terreno, lleva lo que lleva el barrio de Fundado. Él no solamente trabaja aquí por nuestro barrio, sino que en toda la comunidad, en toda la Comuna 18. Es una persona muy reconocida y una persona que ha trabajado incansablemente. Gracias a don Fidelino se han hecho importantes obras, como el proyecto Proner, como lo del gas, como las vías que se han arreglado, lo que tiene que ver con el trabajo de la salud. Mucha gente que me reconoce mucho en mi trabajo, hay mucha gente, cantidad de gente que reconoce mi trabajo y saben de que yo soy un líder que me paro en la raya y digo vamos a hacer esto, lo logramos hacer. Apoyen a todos los líderes, en vez de desanimarlos, anímenlos para que uno pueda salir más adelante. Fidelino Fernández demuestra un compromiso real por la comunidad, trabajando por los intereses de los habitantes de la Comuna 18, así contribuyendo al desarrollo de proyectos de la mano de la población ladera. Les informó Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.